Nos visita hoy Guillermo Martín Berardi, quien es coordinador del Plan Belgrano. Muy buenas noches y gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. En realidad ayer fue una jornada bastante importante, porque significó como una especie de relanzamiento del Plan Belgrano, en esta nueva etapa que tenemos, digamos, y realmente con muchísimas expectativas, con muchísima expectativa y con una cartera de obras renovadas y con un financiamiento asegurado para que se realicen las mismas. ¿Habrá algunas modificaciones en las obras que ya estaban proyectadas? A Jujuy principalmente la integridad de Zaba en la Ruta 34, el tema ferrocarril. Sí, la Ruta 34 se está alargando ahora en abril. Justamente vengo de una reunión y se está empezando el primer tramo que va desde el Río Las Pavas hasta el Cuarteadero y la continuación de la autopista desde el aeropuerto hasta el cruce con la Ruta 34 y esperamos que antes del fin de año se esté licitando la otra parte de la obra que sería la segunda etapa que va hasta la salida norte de San Pedro y el año que viene la tercera etapa que llegaríamos hasta el Edema, hasta el Libertador San Martín y esa tendría una obra complementaria que es la puesta en valor de la Ruta 1 que es la que va para Palma Sola, se haría Ruta Segura así que eso estaría dentro del complejo de obras. Y en lo que respecta a Ferrocarril Belgrano, bueno, ya es una realidad, ya estábamos cargando contenedores. Ayer hablaba con gente de la cooperativa de Tabacaleros y ellos van a empezar a cargar de nuevo y realmente me decía el gerente que tenían un ahorro de entre 8 y 10 mil pesos por contenedor cargando por ferrocarril que llevándolo por camión. O sea que es realmente muy importante y si vemos que hace más de 12 o 15 años que no mandábamos un vagón de ferrocarril, el viaje que se hizo el otro día con contenedores, con legumbres para Sudáfrica y para Europa significó realmente un relanzamiento del tema. Lo que se está haciendo con el tema del ferrocarril se cambió un poco el espíritu de la obra. En principio íbamos a hacer un tramo mucho más corto que iba más o menos de Pichanal a Carilegua. Ahora directamente se va a poner en valor toda la vía desde la frontera con Bolivia hasta Güemes, cosa de que a fin de año tengamos los trenes pasando de transitar a 10 kilómetros por hora que están hoy, un desastre, a por lo menos 50 o 60 kilómetros por hora que ya es una velocidad normal para un tren de carga. Y también trabajando a pedido del gobernador y que realmente se está moviendo mucho el gobernador peleando por todas estas obras, ver si podemos recuperar el ramal de Perico a San Salvador. Uno de los principales inconvenientes que siempre tuvo la región es el tema del flete por la distancia, principalmente con los puertos. Hay tanto materia prima como productos jujeños como ser el azúcar, el tabaco, los cítricos, el acero. Hay varios que pueden aprovechar muy bien lo que es el ferrocarril. Sí, yo siempre digo que nosotros podemos hacer cualquier cosa en nuestro campo, menos engancharlo con un tractor y llevarlo al lado del puerto. Y nosotros siempre vamos a estar a 1.700, 1.800 kilómetros del puerto. Y todo lo que podamos hacer para que realmente el costo de logística y de transporte baje, va a ayudar a la economía de nuestra región. Bueno, el Plan Belgrano también abarca, aparte de esas obras, abarca bastante más, que son viviendas que se están haciendo y también un relanzamiento del Plan Belgrano productivo, digamos. En base a eso se firmaron convenios con los gobernadores del NOA, un convenio muy importante en turismo, un apoyo importante para trabajar en conjunto las siete provincias que corresponden al NOA del Plan Belgrano junto con Nación en el desarrollo del turismo, no solamente como venta del turismo al exterior, sino realmente empezarnos a vender turismo entre nosotros. Entre la región. Que empecemos realmente a conocernos más y a intercambiar más entre nosotros. Y eso quizá es la etapa que nos está faltando y que es la que tenemos que empezar a trabajar ahora juntamente con los funcionarios, con los municipios, con las fuerzas vivas, digamos, con los empresariados, que no solamente tenemos que bregar por las redes troncales como tenemos antes, que son las 34, las 9, o el ferrocarril, que siempre van haciendo un embudo al puerto, sino que tenemos que empezar a pensar entre la interconexión entre nuestras regiones y sobre todo el turismo. El turismo es fundamental porque es lo que más fácil nos va a dar ingreso a nuestras regiones porque tenemos lugares realmente magníficos y somos totalmente complementarios con las provincias vecinas. Nosotros tenemos que dejar de pensar que somos competencia con, por ejemplo, con la provincia de Salta, sino que somos complemento de Salta. Nosotros tenemos que empezar a decir visite la quebrada y vaya a Cafayate. Así como los muchachos nos venden venga Salta y visite la quebrada de Humahuaca, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, y así también con otros temas. ¿El aeropuerto, la obra también está dentro del Plan Belgrano? El aeropuerto, la obra está dentro del Plan Belgrano. También el río Civi-Civi, que está quedando bastante lindo, también es Plan Belgrano. La cárcel en Yuto, que ya por lo menos salió ahora con el presupuesto, estamos buscando los fondos para que se haga la cárcel federal en Yuto, es Plan Belgrano. O sea, la mayoría de las obras que se están haciendo en el norte argentino son Plan Belgrano. Hubo una importante reactivación, como decía, en una primera etapa hubo anuncios, hubo un impas para comenzar las obras. Ahora con este relanzamiento, ¿se va a fortalecer lo que es la inversión, lo que es el trabajo justamente del plan? Sí, nosotros ya tenemos financiamiento para una serie de obras y se está empezando a implementar en la región, que eso también es un convenio que firmaron los gobernadores ahora, todo lo que es la PPP, que es la participación pública-privada, que es ponernos de acuerdo cuáles son las obras trascendentales para la región y buscar entre todos el financiamiento para que eso se consiga. Si bien hay un montón de obras, como la 34 y otras obras más, el ferrocarril, que ya tienen un presupuesto y se hace con plata del presupuesto nacional, yo creo que es el momento de empezar a pensar todas esas otras obras o infraestructuras, inclusive también para proyectos productivos, para proyectos productivos, cómo hacemos para conseguir el financiamiento y eso lo vamos a lograr teniendo buenos proyectos, buenas ideas, pero sobre todo pasar esas ideas en papel y estar de acuerdo todos para que se concreten. Muchísimas gracias por la visita, ayer un acto muy importante, como hablaba, estaban todos los gobernadores, que por ahí algunos anuncios quedaron de segundo plano por otros temas que están en la agenda nacional en debate. Sí, sí, realmente fue un lujo tener prácticamente prácticamente el 90% del gabinete nacional en Salta a disposición de todos los gobernadores, yo creo que fue muy útil para todos porque tuvieron todo el día para estar con todos, desde el ministro de Hovne, Caputo, Dietrich, que bueno, Dietrich viene seguida a la región, pero prácticamente con todos y se pudo hablar y lo más importante es que se puedan hablar entre los gobernadores de nuestra región para, como te decía, empecemos a pensar realmente como región porque así nos va a ir mucho mejor que si seguimos pensando individualmente. Muchísimas gracias por venir y seguramente lo tendremos de nuevo cuando haya avance en las obras. Sí, sí, cuando gusten, estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.